¿Misty se transformó en Vaporeon? Fue en el episodio censurado de la primera temporada, cuando los chicos se reagrupan en la casa del doctor especialista en informática. Grande fue la sorpresa de todos al encendido de una de las máquinas misteriosas del señor. Y accidentalmente Misty es convertida en Vaporeon. ¿Por qué? ¿Sabías que Vaporeon es el Pokémon más compatible con los humanos? ¡Asquerosos furros! ¡No es cierto! Esos rayos digitalizan a los chicos para entrar al Digimundo. Allí accidentalmente terminan en problemas con el antivirus. La base de datos de virus ha sido actualizada. ¡Hey! Suscríbete con este botoncito para más contenido y la pregunta es...